No veo nada, vaya brillando La derecha, yo, campo Cuatro abierto Facu, vas a por el de arriba y yo por el de abajo No lo veo muchacho ¿Os brilla tanto la pantalla a vosotros? A mi si, me brilla mucho ¿Qué es esto? Yo estoy en la puta vida, he visto un tío así Deberíamos quejarnos de esto, tío No es nada bueno, van los ojos ¿A qué vas? ¿A por el de abajo o el de abajo? ¿A qué abajo? Pues yo por el de abajo Vale, yo que no los veo todavía Pues estar aquí ya Voy Ya si no, es que yo así en la familia No se ve los puta aviones A ver, tengo el orden aquí conmigo ya Sí, sí, sí Voy a quitar Dios mío, no sé cómo no está muerto, la verdad No, no, él está en esto el domingo Quiere menos energía que yo Bueno, 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 bueno Uf, ey, me vino uno ¿De quién era ese? No sé Yo lo puedo alquilar ya Cuidado, Foco, por ahí Cuidado, Foco, por ahí, ¿eh? A mí, a mí, a mí No, a mí No, a mí Creo que me cubras la parte de atrás, Ale La comunicación Me vino uno de vuestro lado No sé quién era Pues no sé, yo estaba con el mío aquí Mataron a Rockwood y se me quedaron los dos Y ya me bajé para abajo detrás de uno Vete por el de izquierda Vete por el de izquierda Vete por el de derecha Buenísima El problema es que El tipo este Medio, bueno Es cierto que se esconda Que se esconda Que se esconda Que queda un avión nuestro y tres tanques suyos No, este no, este no va a chichar desde arriba Lo prende fuego Tírales desde arriba Intenta, mira, vete al DB Hay dos en B Jesús, dos en B Tres, tres en B No tiene la munición, bueno Tres, tres en B Tres en B Carnarvon, D-29 y Panther Los tres que quedan El Panther y es la D-C Ya sabes, ya se ha jodido Desviado, yo venía y desviado a Carnarvon Vete, 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 vete para atrás A tus dos, 7-29 Intenta matar a ese troncino No, no tiene munición buena, ¿no? Sí, sí que tiene la buena Ah, el avión tiene que ir a por casa Tiene que ir a la carga Tiene que ir a la carga Johnny, está A ver Está porque allá Dale, mata ya No, no, él se quedó El T-29, él se quedó sin cañón El problema es que le viene el otro también Johnny, esto es lo que te va a tocar hacer Disparar y tirar hacia adelante Y apuntar hacia atrás Porque te viene el Carnarvon detrás Así que si quieres apunta atrás ya Cinco segundos para que esté detrás de ti Corre, 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 corre Está bien, chico Fallo nuestro Volvió, volvió Johnny, la gente está muy loca Mira el video de Jesús este que subió Que eso me parece tirándose tremendo de ruto Vale a guarda, tío Pedazo de ruto que se tira el tío Ahora que lo voy a escuchar de alto Y Jesús lo dice el muchacho Pasa el link Pasa el link Es en plan Pero es que no se cuente y de repente Cada vez que no rasgo el oro Pasa el link Pasa el link Me río, bueno Qué rascos Voy a perder un contrato de él, eh Pasa el puto link Por cierto, la voz que tengo No es nada parecida a la que sale ahí, eh Si hubiera estado yo